En espera de que se recupere de la mano izquierda y se confirme el regreso de Saúl Álvarez, el Canelo tendrá retador mandatorio del CMB. Durante la sesión de peleas mandatorias que se realiza en la convención anual del CMB en Acapulco, México, se determinó al próximo rival obligatorio del Canelo para su título supermediano del CMB. El ganador de la pelea entre David Benavides y Caleb Planck, que se realizará en marzo, tendrá la oportunidad de verse las caras con el Canelo. Por otro lado, una pelea que no quería llevar adelante Canelo Álvarez era contra David Benavides, debido a que considera al excampeón del mundo un rival sin complicaciones. Sin embargo, el Consejo Mundial de Bolseo podría obligarlo a enfrentarlo. Así lo confirmó Mauricio Sulaiman durante el tercer día de actividades, luego de que Samson Lechowitz, promotor de Benavides, pidiera que fuera una eliminatoria final. Canelo Álvarez se recupera de una operación en la muñeca izquierda, aunque se desconoce cuándo volverá al ring. Así, el CMB pedirá al campeón indiscutido de las 168 libras la actualización de su lesión, pero Canelo tendrá rival mandatorio. Mientras Benavides pondrá en juego el cetro interino del CMB ante Planck en marzo, confirmó Lechowitz, quien pidió que el ganador de esa pelea sea mandatorio para Canelo. La petición fue aprobada y de ganar su pelea de marzo, Bandera Roja Benavides tendrá la pelea esperada con el Canelo. Aunque el monarca indiscutido ha dicho en repetidas ocasiones que no quiere pelear con mexicanos, si gana, Benavides estaría obligado. Pero el monarca franquicia tendrá la última palabra, primero tendrá que informar el estado de su mano y luego decidir cuándo volverá. De esta manera, el Bandera Roja no solo llevará adelante un ajuste de cuenta con una persona con la que tiene una mala relación personal, sino que ahora tendrá la posibilidad de estar a 12 rounds de una mega pelea mundialista. A pesar de esto, la gran pregunta es cuándo se llevará adelante la pelea. Canelo Álvarez quiere su revancha contra Dimitri Vigol, quien por el momento no podría combatir con Arthur Beterbiev, porque tiene pelea firmada con Direll y una pelea mandatoria del CMB. A su vez, el tapatío viene de una lesión, por lo que habrá que esperar si vuelve en mayo o en septiembre. Y eso es todo, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del boxeo. Esto es Mundo de Boxeo, hasta la próxima.